¿Qué es la herramienta de riego? En este caso la explotación es una... voy a salir de aquí porque no me deja a mí ver esta pantalla, pero bueno, lo único que hacemos es darle el nombre a la explotación, en este caso le hemos dado el caso de Marisol Cooperativa de Vilabella, es un ejemplo que hicimos para la cooperativa de Vilabella. En este caso damos nombre también a la finca, le hemos puesto el nombre de la finca Camí de la Maya, podemos para localizar la finca utilizar cualquiera de esas tres posibilidades. O bien, conozco la referencia catastral, o introducir polígono y parcela, o mediante el mapa, como si fuera un Google Maps, porque realmente es un Google Maps. Y decimos, hemos elegido introducir polígono y parcela, estamos en Castellón, en el municipio de Nules, polígono 1, parcela 27. Le decimos seguir, terminamos de definir el cultivo, nombre del cultivo, la variedad Marisol es una clementina temprana, seleccionamos el cultivo, entre las posibilidades le ponemos que es un mandarino, en el tipo en este caso no da lugar. De clasificación del cultivo, en este caso, como es una mandarina temprana, le ponemos como mandarina temprana, evidentemente es al aire libre, elegimos el tipo de riego, sería por goteo, la superficie es una parcela pequeña, es de 0,87 hectáreas. Entonces, la fecha de siembra sería pensada para cultivos hortícolas, en este caso ponemos la edad del cultivo, tiene 15 años, y con ello, si le damos a finalizar, nos lleva ya a esta pantalla, en la que vemos como nos ha seleccionado la parcela, que es a partir de ella en la que vamos a manipular, y automáticamente nos da ya la petición del tiempo. Si quisiéramos ver más cosas, dándole a detalle, no lo vamos a hacer, pero ya vemos que la primera herramienta, que es predicción del tiempo, la tenemos ahí. Ahora nos da la posibilidad de crear o plan de riego o plan de fertilización, o los dos, vamos a hacer los dos, y vamos a empezar por el plan de riego. Si le damos a crear plan, ya nos tiene registrada la explotación, con el nombre de la finca, etc., y nos pregunta las características de ese plan de riego. Nos pide la distancia, el marco de plantación, la distancia entre plantas, 4 metros, distancia entre filas, 5 metros y medio, el diámetro de la copa, 1 metro y medio en este caso, nos pide del agua de riego que estamos utilizando, qué conductividad eléctrica tiene, 1,67 décisiones por metro, la eficiencia del riego, es un tema que el agricultor debería calcular todos los años, para ver en qué nivel se encuentra, existen unas fórmulas que nos ayudan a determinar la eficiencia de riego, es decir, de qué manera funcionan los goteros y si todos funcionan igual, o unos nos dan un caudal mayor que otros, lo normal es que la eficiencia sea buena, cuanto mejor eficiencia tengamos, menor agua vamos a tener que utilizar. Nos pregunta si utilizamos sistema de acolchado, en este caso no lo utilizamos, nos pregunta si conocemos o el caudal del cultivo, o si conocemos las características de la instalación, no conocemos el caudal y entonces nos pide el caudal real del emisor, es un emisor de 3 litros y medio, ojo, no nos tiene que preguntar el caudal, no nos está preguntando el caudal nominal, que es el que leemos en el gotero, sino que el agricultor debe de ir y conocer el caudal real del mismo, hacer algunas medidas, y número de emisores por planta, en este caso son 6 goteros por planta. Nos pregunta la textura del suelo, es un suelo franco, lo traducimos, lo escribimos ahí, y automáticamente ya nos saca el plan de riego. Previamente nos ha preguntado qué día de la semana queremos empezar a trabajar, o si no se lo decimos, pues a partir del día que hemos hecho el plan, nos saca el tiempo de riego que habría que dar diariamente. Los agricultores en este momento ya tienen experiencia y ya saben cuál es el tiempo de riego adecuado en su parcela, luego tienen sus programadores, o la comunidad de regantes hace su programación, de manera que un agricultor sabe que él generalmente cuando riega da riegos de hora y media, y aquí nos lo da diariamente, significa que aquí, de la manera que nos está diciendo que hemos de regar, pues agruparíamos tres riegos para conseguir esa hora y media, de manera que cada tres días regamos uno, regaríamos tres días a la semana aproximadamente. Le ponemos finalizar, y ya vemos que nos vuelve a esta pantalla inicial, en donde nos está dando el riego semanal, en este caso son tres horas y seis minutos, si dábamos riegos de hora y media, significa que daríamos dos riegos a la semana. Por ejemplo, el lunes y el viernes estableceríamos riegos de hora y media, y con ello cumpliríamos lo que la herramienta nos está aconsejando. De ahí nos iríamos al plan de fertilización, y en el plan de fertilización hemos de hacer la identificación del cultivo, en la parte de fertilización, la explotación ya la tenemos dada de alta, y lo primero que nos pregunta es la estimación de cosecha. Ya hemos dicho que en función de los kilos esperados, pues vamos a tener que fertilizar más o menos. Nos lo pregunta, hay que ver bien las unidades en toneladas por hectáreas. Aquí se ha considerado que esta plantación se espera una producción de unas 15 toneladas por hectárea. La distancia entre plantas, distancia entre filas ya se lo habíamos dado, diámetro de copa también, y le damos a continuar. En el continuar lo siguiente que nos pregunta es, ¿tenemos análisis de suelo? Si lo tenemos, sí. Y entonces lo que hacemos ahora es transcribir el resultado de dicha analítica. La textura del suelo en este caso es franca, el nivel de materia orgánica en porcentaje 2,87%, y los elementos, como veis ahí, en porcentaje o en kilos por cada 100 kilos, 0,22 de nitrógeno, el nivel de fósforo es de 167 miligramos por kilo, de potasio 243, de calcio 5000, está justo en el límite de aceptación aquí, el magnesio, sulfatos, y con eso, una vez transcrito la analítica aquí, lo que nos pide, le damos a continuar. Lo siguiente que nos pregunta es si tenemos análisis de agua. Le decimos que sí, y la siguiente pregunta es, ¿qué cantidad de agua estimamos que vamos a utilizar en el cultivo? Agua de riego que vamos a aplicar, ¿no? Y siendo un cítrico y adulto, pues en este caso, 5500 metros cúbicos por hectáreo. Lo mismo, nos pregunta niveles de nitratos en miligramos litro, de sulfatos, fosfatos, normalmente 0, a no ser que sean aguas regeneradas, de amonio, ocurre un poco lo mismo, potasio, calcio y magnesio. Le damos continuar, y lo siguiente que nos pregunta es si utilizamos estiércol, o si utilizamos alguna enmienda orgánica. Aquí le hemos dicho que no, ¿vale? En el norte de España, con solos ácidos, pues la gente suele utilizar alguna enmienda caliza. Si se utilizase, le diríamos que sí, y podríamos, ¿qué es lo que hacemos? En este caso, también es que no. Con ello, ya nos da el primer resultado. Y es esta tabla en la que nos balancea, nos indica el resultado ya en forma de unidades fertilizantes para cada uno de los macroelementos, nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio y sulfatos. Estas serían las necesidades teóricas de este cultivo, como he dicho, en función de la productividad. Ahí lo vemos, para cada elemento, pero ya la herramienta nos hace, bueno, nitrógeno es muy poquito, de fósforo también es poco, de magnesio aporta bastante y de calcio también, ¿vale? Por la mineralización de la materia orgánica, como veis también los valores son muy bajos, porque el nivel es el que es. La enmienda orgánica, como hemos decidido no utilizar enmienda orgánica, no hay interpretación, no hay aplicación, no hay dosis procedentes de dicha materia orgánica. Y en el aporte del agua, en este caso, como había contaminación por nitratos, fijaros que es interesante, porque con lo que aporta el agua ya directamente cubrimos las necesidades, incluso nos pasamos, en el caso del nitrógeno. Nos ocurre lo mismo con el magnesio, fijaros que el magnesio de cultivo tiene unas necesidades de 100 y ya con el agua estamos aportando 6 veces más. Y en el caso del calcio, bueno, pues, daros cuenta, las necesidades de cultivo son casi unas 80 unidades fertilizantes y nos vamos a casi 1.500. De manera que al final nos hace enmienda caliza, no utilizamos y por eso aparece en cero, y las necesidades prácticas es, de ese balance nos hace las diferencias, de manera que lo que nos está diciendo es nitrógeno, esa parcela no haría falta aportar nitrógeno, de fósforo únicamente 27 unidades fertilizantes, de potasio 73, magnesio y calcio no habría que aportar lo mismo que en el caso del sulfato. Las necesidades prácticas, lo único que hace es, esas unidades fertilizantes que están expresadas en hectárea, lo traduce a la superficie de la parcela que acordaros que eran 0.75 hectáreas. Bueno, con esto tenemos un listado de fertilizantes solubles en este caso, elegimos cuál vamos a utilizar, hemos elegido el ácido fosfórico y el sulfato potásico, como hoy no vamos a recurrir a ningún abono cálcico, magnésico ni nitrogenado porque ya las necesidades quedan cubiertas, y con eso nos hace un plan de fertilización con un reparto que podemos elegir que sea mensual, lo podemos cambiar, le podemos pedir que el reparto sea semanal, aquí viene ese reparto en forma de fertilizante, ácido fosfórico, sulfato potásico, le podríamos pedir que ese reparto nos lo haga unidades fertilizantes porque a lo mejor yo prefiero elegir el fertilizante o tengo una planta de fertilización de abono líquido que si yo le digo el equilibrio, pues me lo fabrica la carta. Y con eso ya en esa planta ya, ya veis que tenemos nuestro plan de riego, nuestro plan de fertilización, en donde vemos las cantidades totales que vamos a tener que emplear en este cultivo, y como digo, con ello ya tendríamos nuestro plan, en este caso, en el ejemplo destinado al tema de cítricos.